¿La cámara ya está grabando? Ya está grabando, perfecto. ¿La cámara está enfocada? ¿El sonido está bien? El día de hoy vamos a hablar acerca de la increíble historia verdadera de cómo fue descubierto el quiasmo en el Libro de Mormón. Incluso vamos a decirte lo que es quiasmo. Mucha gente ha oído hablar del Libro de Mormón, pero no hay mucha gente que pueda decir mucho sobre el mismo. Una de las preguntas que tienen las personas que estudian el Libro de Mormón es si es un libro antiguo o moderno. Esta pregunta no es importante para cada persona que lo lee, pero algunas personas se preguntan si los detalles en el libro fueron originalmente escritos por varias personas antiguas, en el transcurso de mil años y luego traducido al inglés por José Smith, o si el libro es una composición moderna escrita totalmente a principios del siglo XIX. Obviamente la cuestión del origen del Libro de Mormón tratará rápidamente sobre la fe. Este video no intenta probar si el libro es verdadero o que Jesús es real o no, o cualquier otra cosa que solo tienes que tomar con fe. Sin embargo, hay muchos tipos de evidencias que son útiles para escudriñar el Libro de Mormón. Estas evidencias vienen de diversas disciplinas académicas y algunas tratan con antecedentes históricos, sociales, filosóficos o información literaria interna o externa al texto del Libro de Mormón. Una de las evidencias más interesantes proviene de un estilo de composición de lenguaje, la forma en que se construyen las palabras. El estilo fue descubierto por primera vez en el Libro de Mormón por un misionero de tiempo completo de 20 años, en Alemania, en el año de 1967. Es una buena historia. Este estilo se llama quiasmo, rápidamente para dar un poco de historia si usted no ha oído hablar del quiasmo. Permítanme explicarlo. Si usted viviera en el mundo antiguo y estuviera escribiendo una historia y quisiera que la gente entendiera, ¿cuál era tu punto principal? ¿Tú como escritor habrías guiado al lector usando quiasmos? Das una serie de puntos o palabras como A, B y C, y luego D, y luego repites D y todos los otros puntos en orden inverso. C, B, A. Ahora, esa no es la forma en que se hace en inglés, pero ese es el punto. El quiasmo es un estilo diferente y antiguo de escritura y fue utilizado mucho más seguido en la literatura bíblica antigua que en otros estilos de escritura. Cada profesor de inglés de décimo grado muestra a sus estudiantes cómo guiar a los lectores en un ensayo de tres párrafos. Si quieres compartir tus ideas con alguien, escribes el tema, y luego un párrafo para cada uno de sus tres puntos, y luego un párrafo final. Pero así es como los documentos antiguos perecen. No hay párrafos, no hay oraciones temáticas, no hay ni siquiera ninguna puntuación y ciertamente no hay ningún resumen disponible. El estilo del quiasmo tiene el mismo objetivo antiguo que un estilo de ensayo de tres párrafos. Un escritor antiguo usaba un formato de escritura establecida para guiar a sus lectores y señalarles las ideas más importantes y ayudarles a ser capaces de recordarlas más tarde. El punto principal, literalmente, el punto de inflexión de un texto quiásmico, se enfatiza en su punto central, por lo que eso es un quiasmo. Te menciono un poco de historia sobre quién lo descubrió en el libro de Mormón, mi padre, Jack Welch. Míralo, ¿creerías que él era el presidente del Club de Jóvenes para Idiomas Clásicos en la preparatoria y que había tomado una clase avanzada de latín? Yo sé que es difícil de creer, pero allí fue donde empezó a estudiar cosas antiguas como un novato en la universidad de BYU en 1964. Tuvo suerte en las clases con Hugh Nibley, Robert K. Thomas, Richard L. Anderson y Truman K. Mansden, pioneros brillantes y bien entrenados en la investigación académica y la educación mormona. Y entonces, como sucedió después de que papá terminó un par de semestres en BYU, tuvo suerte de entrar a un programa para estudiar un semestre en el extranjero en la Universidad de Salzburgo. Pasó un semestre de lectura académica alemana aprendiendo dónde están las bibliotecas y cómo funcionan las universidades europeas. Después de todo eso, de todos los lugares a los que pudo haber sido enviado, fue llamado a la misión sur de Alemania, justo al lado de donde había estado estudiando en el extranjero. Después de que todas estas piezas fundamentales se pusieron en su lugar, fue enviado a la ciudad de Regensburg, un año en su misión en Alemania. Regensburg es una ciudad intensamente católica y un centro académico, casi se puede decir que es el centro académico del sur de Alemania. Al lado del pequeño edificio donde se reunían los pocos mormones en la ciudad, había un tablero de anuncios para una de las universidades locales. En las universidades europeas, cualquiera puede pasar caminando y leer una publicación sobre lo que serían las lecturas de esa semana. Y un día, papá por casualidad notó que el seminario de sacerdotes iba a llevar a cabo una serie de conferencias sobre el Nuevo Testamento los viernes por la mañana, que era el día que los misioneros llamaban día de diversión en ese tiempo. En las grandes ciudades donde había muchos misioneros norteamericanos, habían estado jugando al baloncesto en su día libre, pero en Regensburg solo estaban ellos dos, y papá fue capaz de convencerle a su nuevo compañero que ir a las conferencias en su tiempo libre era algo que todos los misioneros en Alemania hacían. Así que papá y su compañero solo entraron en esta clase de la universidad católica. Era una clase pública y los misioneros no llevaban gafetes en aquellos días, y en el sistema europeo no se inscriben en las clases. E incluso, si el profesor hubiese preguntado, papá todavía tenía su tarjeta de estudiante de la universidad en Austria, que también le daba permiso para asistir a cualquier clase en una universidad de Alemania. Aunque el tema anunciado era el Nuevo Testamento en general, la primera clase era algo muy específico. El profesor recientemente había leído un breve libro publicado en 1965 por un académico católico, Paul Goetcher, llamado El arte literario en el evangelio de Mateo. Goetcher había hecho algunos estudios sobre cómo este estilo de escritura antiguo, y a menudo un estilo de escritura judía, había influido en el evangelio de Mateo. Después de la clase, papá se fue a la librería y pudo comprar el ensayo que Goetcher había escrito. Papá inicialmente no tenía ideas sobre cómo esto podría aplicarse al libro de Mormón. El ensayo de Goetcher mostró cómo hay pasajes quiásticos en Mateo, algunos de los cuales son bastante difíciles de descifrar por causa de las traducciones de la Biblia del rey Santiago. No le gustaban las repeticiones y algunas veces encontraban nuevas formas de decir las cosas para que la siguiente no fuera tan repetitiva. El ensayo también muestra cómo es que todo el evangelio de Mateo está organizado en siete secciones. Si entiendes estas secciones y el estilo de quiasmo en el libro en el que fue compuesto, Mateo tiene mucho más sentido. Ahora, Goetcher no fue la primera persona que escribió sobre quiasmos en el Nuevo Testamento, pero había muy pocos escritos sobre quiasmos en la Biblia, incluso en los años 60, así que al principio papá estaba feliz de entender el Nuevo Testamento un poco mejor. Pensó, oye, tal vez esto será algo que puedo hablar con todos los católicos en Regensburg. Pero diez días después de la clase, papá se despertó a las 4 de la mañana el 16 de agosto de 1967, con unas palabras muy claras en su mente. Si hay evidencia del estilo hebreo en el Nuevo Testamento, debe haber evidencia del estilo hebreo en el libro de Mormón. Por lo que papá se levantó a las 4 de la mañana, lo cual es un gran milagro en sí mismo. Abrió su libro de Mormón y empezó a leer donde él y su compañero habían terminado de estudiar el día antes. Él estaba en el capítulo 4 de Mosía y leyó dos páginas, y luego dos palabras saltaron. Ubertretung. Estas dos palabras no son difíciles de detectar, ya que tienen 11 letras, y también dado que la estructura de la escritura en Alemania las tenía una encima de otra. Ahora, esta terrible escritura, si trabajas en la publicación de libros, es llamado apilamiento, pero es una palabra alemana masiva y no podía ir en ninguna otra parte. Pero allí el rey Benjamín dice, Quien no tome sobre sí el nombre de Cristo, por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. Y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual os llamará. No solamente la estructura de la escritura alemana ayudó a descubrirlo, sino la traducción al alemán usaba las mismas palabras dos veces, mientras que la traducción al español es transgresión y transgredir. Así que allí estaba, un estilo antiguo de escritura lingüística en el libro de Mormón. Así que dos días después, papá escribió a casa, Estoy emocionado por un nuevo descubrimiento. Ahora, al principio papá no sabía si era una idea nueva. ¿Ya habían escrito sobre ello Nibli u otros? ¿Se remonta a Isaías o a Jeremías? ¿Era egipcio o era hebreo? No tenía ni idea. Todo lo que papá sabía era que había oído la clase del Nuevo Testamento y lo había leído en el ensayo de Getscher. No fue capaz de estudiar mucho como misionero, pero a papá le fue posible encargar una copia de un libro escrito en 1942, llamado Kiasmos en el Nuevo Testamento. Y le fue posible reunirse con Getscher en Austria, en su camino a casa al regresar de su misión en 1968. Getscher estaba contento de que alguien hubiera tomado su trabajo en serio y que había aprendido algo. Le dijo, Muchacho, creo que tienes un trabajo de toda la vida. Getscher falleció pocos días después. Al ver su antiguo libro de citas misionales, papá se dio cuenta de que el 16 de agosto fue el día exacto de la mitad de sus años como misionero en Alemania, por lo que papá llegó a casa en California y ya estaba en contacto con algunos académicos en BYU. Había estudiado cuidadosamente libros sobre Kiasmos en el Nuevo Testamento, por Nils Lund. En su primera noche al regresar a Utah, fue a visitar de sorpresa a Hugh Nibley, su profesor de primer año del libro de Mormón, y termina haciendo su tesis de posgrado asesorado por Nibley. Papá publicó un artículo histórico en el periódico de la universidad en BYU Studies en 1969. Mientras estaba estudiando en Oxford, publicó una versión popular de sus descubrimientos en la revista de la iglesia Nueva Era en 1972. Desde entonces, ha habido mucho más estudio y ensayos y libros, pero así es como fue su primer descubrimiento. Así que, ¿qué significa esto? Como he dicho, los Kiasmos no van a convencer a nadie contra su voluntad, de que Jesús es real o que José Smith vio a Dios. Sin embargo, la existencia del Kiasmo en el libro de Mormón es prueba de que el libro es antiguo y no uno del siglo XIX. Mark Twain dijo que el libro de Mormón fue cloroformo en la impresión. Lo desechó y realmente no me importa su crítica. Mark Twain amaba el idioma inglés, y el hecho de que él juzga la comprensión inglesa del libro de Mormón de ser repetitiva y aburrida, tiene un poco más de sentido si el libro de Mormón originalmente no fue escrito en inglés. Es un inglés malo, porque en ese sentido no es inglés. El estilo de escritura antiguo y del hebreo es una de las mejores evidencias disponibles para sugerir que el libro de Mormón fue escrito en un lenguaje antiguo y que luego fue traducido a lo que tenemos hoy. Y ahora, ya conoces la verdadera historia de cómo se descubrió y por qué un chico de 20 años decidió ir a una clase sobre el Nuevo Testamento en un seminario católico en su tiempo libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!